Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Slime y Sekai Memories, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo de información... ¿Tú te vas a callar? ¿Mocomierdas? En fin, bienvenidos a un vídeo más de información sobre las novedades de este maravilloso jueguito. Realmente hoy ha habido una pequeña actualización, ha habido una pequeña descarga de datos, pero no han metido a priori nada interesante o nada nuevo que hacer, sino que han metido las recompensas y las compensaciones por los errores del principio del juego. Así que sin más, vamos a revisar cuáles han sido estas recompensas, vamos a revisar cuáles han sido estas compensaciones, por qué ha sido cada cosa, y sin más también lo que haremos será tirar el multi de tickets que han regalado, y también mencionaros una pequeña cosita, que es que voy a dejar de tirar en el banner de Diablo y Sion. Me da bastante rabia, porque ya sabéis que vengo con bastante mala suerte, para la gente que me siga en Twitter, que recomiendo que lo hagáis, sabréis que llevo... bueno, es que de hecho ni me acuerdo ahora mismo. Voy a revisarlo un segundo, porque no sé si son 13 multis los que ya he tirado en general, no en el banner, sino en general, aunque bueno, de hecho, lo podemos saber contando los pitis, así que lo podemos mirar sin ningún tipo de problema. Pero bueno, lo que os mencionaba, lo que os venía a comentar, es que he decidido dejar de tirar porque no estoy teniendo mucha suerte, y así lo que hago será prepararme para futuros banners que me puedan venir mejor. Como veis, lo único que tengo aquí son 1, 2, 3, 4 personajes de Summon, uno de ellos fue del reroll, obviamente, otro de ellos fue en el multi de después del reroll, y luego tendríamos un par de personajes que me salieron en tickets, lo cual está bastante bien. Sin embargo, como sabréis, voy bastante pelado, no estoy teniendo ningún tipo de suerte, porque en total he tirado, vamos a revisarlo un segundito, en total creo que he tirado como 6 multis aquí, y en el banner de inicio 7 multis, lo que hace un total de 13 multis, y esto sí, os lo digo desde ya, podéis creerme o podéis no creerme, 11 de ellos han sido vacíos. Lo cual me toca bastante la moral, porque luego, pues bueno, hay gente que tiene, o sea, en cada multi que tira, tiene un personaje nuevo, tiene 5 estrellas nuevo, o 2, o 3, y yo estoy comiendo pinga, gente, ¿qué queréis que os diga? Pues al final lo que he decidido ha sido dejar de tirar, y prepararme para un futuro banner, no sé si el siguiente de oscuridad, porque recordad que según los leaks, de los cuales no he hablado, si queréis que hable sobre los leaks, dejádmelo en los comentarios, pero aparentemente se han liqueado, aparentemente no, se han liqueado personajes de oscuridad, más personajes de oscuridad, aparte de Sion y Diablo, que podrían aparecer en las próximas semanas, pero aparte, pues bueno, también me viene bien cualquier personaje realmente, si es que no es algo que diga, no, es que necesito esto, necesito lo otro, no, es que necesito cualquier cosa, si es que voy fatal en todos los personajes, voy literalmente fatal, tengo nada, o sea, tengo literalmente nada, esta cuenta se podría rerolear perfectamente, pero me niego. Al final, una de las cosas que me he planteado con este juego, y algo de lo que quiero hacer, bueno, a ver, tengo un buen equipo de fuego, pero ya está, una de las cosas que me he planteado con este juego, es tomármelo de chill, a disfrutar, porque es un muy buen juego, y sobre todo, ver a qué soy capaz de llegar, siendo totalmente free to play, esto, yo sé que hay gente que no se lo cree, pero de momento, no le he metido ningún tipo de dinero, y de momento, tengo intención de que siga siendo así. ¿Qué es lo que he hecho al final? Como he visto que no me está tratando bien el jueguito, al final he optado por la eficiencia, que esto es algo que, realmente os recomiendo a prácticamente todo el mundo, cuando me refiero a que he optado por la eficiencia, es que he comprado estos dos slots extra, de siete días, que puedes comprar por 30 y 50 gemas respectivamente, en el pueblo, para mejorar más estructuras al mismo tiempo, esto viene muy bien, de verdad, es súper súper nice, te permite evolucionar y crecer mucho más rápido, y es algo que obviamente os recomiendo, si queréis pensar un poco más en la eficiencia, al final, no es ni siquiera un multi, lo que te cuesta desbloquear estos slots, lo único que me molesta, es que los desbloqueas únicamente durante siete días, si me dijeras que los desbloqueas durante más tiempo, permanentemente, pues vale, no me dolería tanto, pero gastar gemas por algo que solo voy a tener de una forma temporal, no es algo que me suela gustar en prácticamente ningún juego, sin embargo, pues bueno, viene bien, sobre todo al inicio, progresas mucho más rápido, y obviamente al final lo he acabado haciendo, sobre todo teniendo la mala suerte que estoy teniendo, como veis tengo por aquí mi pueblecito, que la verdad me está quedando bastante refachero, estoy muy contento con cómo me está quedando, aquí todo el mundo tiene las casas totalmente, ¿cómo decirlo?, totalmente mal colocadas, ahí cada una pegada una con la otra, mi pueblo está bonito gente, mi pueblo está bastante bonito, pero bueno, como os mencionaba, vamos a hablar un poquito de las compensaciones, las compensaciones son nada más y nada menos que estas, que os voy a poner por pantalla, en este caso, como siempre, revisando los tweets de SlimeySekaiMemo, que es la cuenta que se dedica a mencionar las noticias y demás, os recomiendo que le peguéis un pedazo de follow, tenemos 10 tickets del banner de tickets, del banner normal, no del banner de Sion y Diablo, los cuales tiraremos ahora mismo, tenemos 250 magic crystals, esto si no recuerdo mal es la compensación por el desastre de lanzamiento que fue, que fue realmente increíblemente mal, el tema del error y demás, que ya supuestamente se ha solucionado, hay gente a la que le sigue pasando, pero a priori no, vamos, a priori ya no deberíais tener ningún tipo de problema, luego tendríamos otros 100 magic crystals y 5 pociones de tal, que creo que esto es por la recompensa del millón de descargas, y por último otros 100 magic crystals, que deberían ser por la campaña de Twitter, no sé cuál de los dos es por la campaña de Twitter, y cuál es el otro que es por los millones de descargas, pero en general aquí tenemos las recompensas que vienen bastante bien para empezar a crecer en gemitas, sobre todo ahora que como os mencionaba no tengo ningún tipo de intención de seguir tirando gemas, porque después de las estampadas ya os digo gente que se acabó, es que no, me niego, me niego a seguir tirando gemas como un maldito mono para no tener absolutamente nada, es posiblemente mi cuenta sea de las peores cuentas que he visto en, vamos, es que estoy seguro que es de las peores cuentas que he visto en todo lo que llevo jugando, lo cual me pone triste, porque joder tío, no sé, me da bastante rabia, pero bueno es lo que hay, al final 13-14 multis los que he tirado, y pues no estoy teniendo suerte, ya está, no pasa absolutamente nada, iremos viendo cómo nos podemos adaptar, iremos viendo cómo podemos evolucionar, y sobre todo si en futuros banners tenemos más suerte, no pienso hacer redroll, hay mucha gente que me lo sigue diciendo, así que sin más, vamos con el multi-tickets, sería un detalle por su parte, en el multi-tickets darme algo, de hecho lo que voy a hacer antes de ir al multi-tickets es comprar el ticket extra que tenemos por aquí, que esto pues bueno, será el ticket de la diferencia, recordad que en el redroll, en el ticket de después del multi, me salió un, me salió un este, ¿cómo se llama? me salió un 5 estrellas, que si no recuerdo mal fue el primer Benimar, que luego me ha acabado saliendo más, me molesta mucho que cada vez que entres el banner, te chille este señor, pero bueno, vamos al lío, vamos allá, espero que tengáis mucha suerte con este multi-tickets, las gemas pues bueno, ya cada uno que decida lo que quiera, recordad que hemos empezado una nueva sección en el canal, que es la de revisión de cuentas, son que hace revisiones, hay mucha gente que está malinterpretando cosas, yo solo digo eso, así que espero que queráis participar, espero que os animéis, seguramente las haremos en Twitch, así que también tenéis abajo en la descripción, el botón para uniros por ahí, tanto el Discord como el Twitch, y también Twitter, que por ahí comento bastantes cositas, sobre todo las tiradas extra, que hago de forma clandestina, que no bravo, así que vamos por allá, vamos a ver si tenemos suerte hoy, de momento no, de momento es tardecito, aún no tengo claro las animaciones, qué es lo que significan, sí, que sé que hay una animación, que a mí obviamente no me ha salido, que es la de Rimuru peleando con Midim, que supuestamente te garantiza un 5 estrellas, a mí pues no me ha pasado, así que tampoco le vamos a dar importancia, si no hay buena animación, tenemos en cuenta que puede ser fake out, vamos 5 estrellas, lo mío con este juego es otro rollo, pues nada gente, otro multilación, oye por lo menos, son 2-4 estrellas, que esto no me lo esperaba para nada, mínimo 2-4 estrellas, el último recordad que es 4 estrellas garantizado, y es que por norma general, los multis que tiro son, 9-3 estrellas, y un 4 estrellas, es lo único que me suelo llevar, pero bueno, que estoy, no os voy a mentir, estoy un poco hasta las narices del jueguito, 3-4 estrellas, agradecido supongo, estoy un poco hasta las narices del jueguito, si con una cuenta de rol, la gente ya suele tener mejor cuenta que yo, vamos, con bastante diferencia de hecho, con una cuenta de rol, ya tienes mejor cuenta que yo, prácticamente seguro, vamos a tirar el último ticket, y ya estaría, y ya estaría, ¿qué hace llorón? sí, pues sí, soy un llorón, sí, ¿qué pasa? ¿qué pasa? soy un llorón, así es, increíble, me encanta, pues nada, espero que os haya gustado el videíto, mucha suerte, con vuestras tiraditas, si decidís tanto gastar las gemas como ahorrarlas, yo ya os digo que por lo pronto, se acabó tirar durante una temporada, porque no me está tratando bien el juego, y prefiero, pues bueno, llegar bien al próximo banner, por lo menos, ya, pues ya iremos viendo que, que sucede más adelante, me despido por aquí, mucha, mucha suerte, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!